Un plan de fiscalización es destinado a enfrentar el aumento considerable en la tala ilegal de bosques nativos, en especial en terrenos fiscales detectados en el archipiélago de Chiloé, fue motivo del encuentro de trabajo generado por la gobernación de esta provincia. Es un hecho que nos preocupa y hoy día nos reunimos para coordinar, para preparar un plan intensivo de fiscalización para tratar de evitar esta tala indiscriminada de árboles y principalmente en aquellos predios que son del fisco del Estado de Chile a través de bienes nacionales, como dije anteriormente. Así que estamos hoy día elaborando ese plan y queremos pronto establecer un plan de fiscalización para tratar de evitar esta tala ilegal, que obviamente es muy dañina para nuestro medio ambiente. Así como tenemos una crisis hídrica en nuestra provincia que nos afecta mucho, nos golpea mucho la falta de agua, también el talar indiscriminadamente de nuestros bosques nos afecta y no tienes que preocupar. Así que desde ese punto de vista como gobernación y como gobierno vamos a ocupar todas las instancias necesarias para tratar de detener esta tala ilegal de árboles en recintos fiscales de nuestra provincia de Chiloé. Este tipo de corte está realizada sin criterios de sustentabilidad en un ecosistema por lo general frágil de bosques nativos, generando de paso un impacto directo a fuentes de agua y fauna nativa. Esto tiene que ser de acuerdo a las leyes medioambientales, a la ley forestal. No se trata de dejar desprotegido nuestro suelo ni tampoco estar cortando lo que queremos. Tenemos bosques muy frágiles en nuestra provincia que deben ser protegidos, deben ser conservados, mientras que tenemos otros que los podemos trabajar productivamente, ¿cierto? Pero siempre con un plan sustentable, con un desarrollo del territorio. Es por lo mismo que el día de hoy nos hemos reunido con otras entidades de gobierno para poder aportar con información y de esa manera proyectar en el futuro durante el periodo de verano una serie de fiscalizaciones que van a ayudar a mermar esta tala y a amedrentar a las personas que están cometiendo esta clase de delito o que pretenden hacerlo. Junto con el llamado a la comunidad para hacerse parte en este tipo de denuncias, indicó que, dada la magnitud de montos económicos asociados a la corte ilegal, es que la vía a emplear en aquellos casos de fiscalización y falta comprobada será la derivación de las denuncias ante los organismos judiciales correspondientes.